Estamos hablando de la Belle. La Belle de Parfum y la Belle. Ay, no, si me raya. Bueno, rápidamente a algunas últimas compras. Últimas, que no van a ser últimas, claramente. No, pero bueno, cosas que le quería mostrar. Esto no fue una compra, sino fue que... ¿Viste que pusieron? Siento que a Don si le gusta leer con ustedes, no me pergunto. Porque es muy curioso. Bueno, esto me lo regaló Reggie porque se lo regalaron a ella y me dijo no uso este tipo de color ni para rubor ni para labial. Pero es un Lip & Cheek Tint de la marca Extreme. Tinta para labios y mejillas con esponja. Y ya lo estuve usando, pero lo que les quiero advertir... A ver, ponemelo. Sí, ya me voy a ver, ponemelo. Es lo fuerte que es. Tengan mucho cuidado. No apreten esto. El tono es Chili Peppers. ¿Cuál es la mejor? No, para, para, para. No, para, para, ¿cuál es? ¿Cuál es? No, para, yo sé, yo sé. Dale, ¿cómo es? Boruda. Ay, para, yo no tengo cara. Tengo cara. Ah, ¿cuál es? No, quiero una guitarra. Soy yo brusiana. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Decir, tirame un centro. ¿Cuál es? 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 No. ¿Cuál es? Bueno, Ben es una esponja. Y de acá sale el producto, pero con mucho cuidado. Tengo miedo Pero miren el color Despacio Primero te voy a poner sin sacar productos Solo de lo que está Solo de lo que está Basta De lo que está Soak wet en la esponja Un rash It's just No, cualquier tono It's just A little crash Every time we do Bueno Ven que es un rosado Tirando a bordo Está bueno igual, no me queda mal Y esto se puso también en los labios Lo cual está bueno para Ay, Dana, qué te hice Un gato Bueno, en los labios Está bueno para que te quede como un tono Ay, casi me ¿Sabes qué hice? No Casi me corto el labio con el papel ¿Cuál es el papel? Yo miro a Nacha Guevara Casi me Casi me Casi me Ay, no puedo Casi me corto el labio con el papel Pendejo Mi ciudad Todavía no hay 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 Bueno Escúcheme Qué tremendo Es muy zarpado Tienes que tener mucho cuidado Obviamente esto lo podemos más o menos difuminar De última le pones algo como va hacia arriba Pero imagínense Que acá estamos con unas luces ultra blancas Ultra potentes Entonces se ve como un rosado Como que me dio el sol Pero está zarpado en la vida Acá no importa Porque primero No estamos en confianza Segundo En el video no se va a ver mal Porque siempre nos come No, más que nada Che, bueno Mirá Mirá que te como Mirá que te como por mal Bien, pero vos tenías un medio nude abajo Sí, sí, es verdad Claro Yo tengo el Lip Tint De Xtreme Del cual estoy obsessed with it Que obviamente se ve más fuerte Cuando ¿Cómo se dice? A ver Oye, obvio Bueno, nosotros acá somos hermanas Y ya está Pero No está meant to be No está destinado a Ser compartida No Claro, no Como en Rimmel Viste, esas cosas No se le reparten Nada Pero bueno Está bueno Porque tenemos dos productos en uno Ojo, habría que ver Qué tonos hay Ya saben que el chili pepper Es zarpado Lo bueno de que sea tan zarpado También es que te va a durar mucho más Porque con un poquito Claro Ya te haces un Claro Pero Miren la diferencia Yo acá Igual yo tenía un poquito de rubor, ¿no? Pero no, no es esto, ¿no? Miren este rubor Es el tuyo El que tenía yo puesto Claro, no te puse de este lado Perfil de mierda Y acá Y a ella no le tiré producto Mirá, a ver Con esto solo que está Mojado el coso Dale, desparramate Parezco El del juego del miedo El orlequín El orlequín Sí Rápidamente ¿Con qué seguimos? Estoy probando Esta marca Calo Que supuestamente Creo que es vegana Y toda la onda ¿Qué quieres hacer? Ay, pero no tengo puesta la cortina Ah, sí Hola, Devilish Y ahí está Hanuli Hola, Hanus Y acá está el Domzy Hola, Domzy Y allá está el Gruzzi Hola, Gruzzi Ahora te lo Es insoportable Gruzzi Gruzzi Esa Ahí Hanus ya 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 tenía ¿Qué pasa, gorda? ¿No haces el mimo para la gente? No, no sé ¡Hace el mimo para la gente! La mía moza Sí, patiza Ah, moza No, que quiere venir a UPA Nada Esto es así La marca Calo In Nature We Trust ¿No? Como que todo muy naturista Ay, por Dios ¿Cómo lo come, eh? La cámara es el divu Mirá que te como, hermano A ver Bueno ¿Por qué compro esto? Es una marca que yo vi Que está, no sé Veinte lucas Ponele Quince Y de repente me aparece en Rappi Siempre en Rappi te dice cosas bizarras Y drogadas Como en comprar un perfume Yo sé que estaba buscando Sí Estaba buscando en Rappi Un maple de huevos Un maple de huevos Y te llevas de regalo A tragarlo Entonces entro En el que tenía mejor precio Era The Fresh Market Esto Y no me pregunte por qué En ofertas de eso que está tachado Te decía 85 off A tres mil pesos Toda la línea calo Me compré cuatro productos Pero no había El Rappi me manda No están los serums Y no sé qué mierda Y no sé qué había comprado Una cosa exfoliante Me dice Pero están estas dos Bueno, tráeme esas dos Al red Vencimiento Veinte, veinticuatro Por eso se ve que Ahora Claro Pero julio ¿Ve qué julio? Ya me las re usé, boluda Bueno, o sea Son cremas faciales Todos los días Todos los días Todos los días ¿Cuánto te va a durar? Un mes Como mucho Es espectacular Tráemelas No decía Están con descuento Por vencimiento No, no, no Yo me lo imaginé Y cuando llegó Digo Es espectacular Me queda Me queda Ya están en uso De hecho Bueno Compré lo que había Yo había pedido Un serum de vitamina C Y otra cosa exfoliante Que no sé qué No había Bueno, me trajo estas dos ¿Qué son? Hidratante facial Holy Grail Holy Grail Hidrata y suaviza Ácido hialurónico Y arginina Todo tipo de piel Bueno, me leí todo A la uso diario Por la mañana O por la noche Bla, bla, bla Yo me había leído Me había entrado Todo azul No, es una preciosa Oh, Dios Todo grita Dana estéticamente Bueno, me leí todo En la página Tienen toda la información Y divina Divina A ver, a ver, a ver Ay, re estéril Textura gel Muy estéril Para hacer un video Con un olorcito rico A sandía O pomelo A melón Bueno, a ver Ponete de acuerdo A sandía A melón Melón, ¿no? No sé Porque sos fanática del melón Me da más melón Ponete en el cuello Bueno, la textura Hermoso Es como un gel Hidratante Hermosa Así que Muy rica Very happy Porque es la textura gel De como las que me gusta a mí De Clinique Pero con perfume Pero no molesta Ah, se siente súper hidratante Qué lindo Sabés que sientes encima Efecto frío Sí Me viene un buen No tengo mucho Recuerdos lindos Cuando es verano Pero recuerdo Me dan ganas de guardar La cajita por lo bella Sí Pero lo voy a tirar Porque total Esto también es hasta Sí, si no fue Somos acumuladores Sí, basta La vieron Es broma Y la otra que compré Es mascarilla facial Skin Rescue Hidrata y reafirma Ácido hialurónico Y niacinamida Todo tipo de piel Esta es una máscara Que vos te la hacés Te la dejás un minuto Y te la sacás Ah, mirá Extender una capa gruesa Sobre la piel limpia Evitando área periocular Dejar actuar unos minutos Luego enjuague con agua Aplicar dos o tres veces a la semana Bueno, esto es buenísimo Es como un Sí, un rescue Es un rescate ¿No? Entonces Tipo me vengo sintiendo Re deshidratada Re seca Me clavo una mascarilla a la noche Y quedo Tensa Y hermosa Esta Quiero tensa No es tan cute Porque es rosa solo Ah, no La otra tiene un Degrade copadísimo Sí Pero Esta se siente Como una manteca Espesa Es duro, duro Como una gelatina ¡Duro! Sentí Ah, mal ¿Viste? ¿Sabes qué me parece? Cuando me sale mal La gelatina sin sabor Y esta no tiene un olor No tiene olor Esta es para agarados Que joder Que no quiere que tenga olor las cosas Sí, pero no le va a gustar la textura Ella es hincha pelota Con la textura Y esto es muy ¡Ay, gordo! No sabía Pero casi me metés en el ojo Te mato Ay, gordo No me gusta nada Sí, así Pero me metías esto Que lo tengo que enjuagar Voy a enjuagar Si no, no tiene olor Bueno Entonces vos te pones esto Y te sentís súper hidratada Hace unos minutos Te enjuagás Y quedás Hidratación Full Hidratación Nada, así que Ni lina Estoy recontenta De acá a julio ¿Sabés qué? Aparte somos tres mujeres Boluda Esta mascarilla La usamos entre las tres Ponela Ponela Claro Pero igual no se usa todos los días Chocador Ah, y encima Es de una cosa como Vidrio templado Parece Ah, y mal Y ese es vidrio ¿Ese es vidrio? ¿Ese es vidrio? Menos la tapa Esto es vidrio Bueno Nada, recontenta Unos comerciales Re contenta Esto lo voy a mostrar Pero todavía no lo puse en uso Y es de la línea Lumina de Natura Me compré todo un set de shampoo, acondicionador y una crema Ok Shampoo revitalizante para cabello opaco o con coloración Los dos, ¿no? Biotecnología ¿Pero es ella? No, pero esto es un máscara de blindaje Ah, viene ahí Como una crema de peinar Como es el modo uso Ya me interesa Con fragancia de autoría Natura Tu cabello está sin brillo y con coloración Necesita revitalización profunda y acción anti-decoloración Que protege y prolonga el color por hasta 12 semanas Cabello hasta 3 veces más luminoso y con el color radiante desde la primera aplicación No siento, ¿no? Dice Resultados con bravo Desde la primera aplicación ¿Cómo aplica la máscara en el cabello mojado evitando la raíz? Deja actuar durante 3 minutos y enjuágate Se puede utilizar de 1 a 3 veces por semana Para cabello fino o como un tratamiento regular Está buenísimo Así que, bueno Frasco 100% plástico verde Producto con repuesto O sea, después vos guardás esto Ah, mira Y solo te compras el repuesto para rellenarlo Sí, mira, viste que te dice Vegano y sin pruebas en animales Daño moderado Tipo, es como para cualquier tipo de cabello Tipo, lo tengo hecho mierda O daño moderado O casi, casi tranca Entonces, nosotras como nos tenemos Es un moderado Está bastante bien hoy en día Nuestro pelo bastante bien Sí Así que, bueno Esto yo lo voy a estar probando Y la compra estrella De la cara de indignación De Januela Saben que yo soy consumidora Y lo que yo les recomiendo Es porque yo lo veo también para mí O sea Soy bastante empática Por ejemplo A mí no me gustan cosas florales O cosas que no uso Igual se las voy a recomendar Si las veo a buen precio Pero bueno Esto Es rechan Ese fue el Domzy Y yo les recomendé Esta semana Que pasó Unos labiales Maybelline y L'Oreal Y todo así Que una distribuidora Estaba liquidando Y con lo más contenta que estoy Yo dije ¿Será que están cercanos A la fecha de vencimiento? ¿Cómo pasó con la vencimiento? Porque es un nivel De que un Maybelline Que sale de 18 lucas Nos quedó a 3.500 3.500 4.000 Y 6.000 Es lo más que gasté En estos labiales Si quieren Yo se los dejo acá Como siempre Mercado Libre Y no Me llegaron Y estoy feliz Porque vencen en el 2025 I'm so happy So happy Está gorda En su mundo Bueno ¿Qué me compré? Todo en la misma distribuidora ¿Por qué? Porque yo soy la señora Llegar al monto Para que el carrito Me traiga el envío Si no fuera tu carrito Tú sabes lo que harías De por sí soy nivel 6 Y tengo descuentos En los carritos De los envíos Pero no siempre Hay envíos Que no se mueven ahí Que se yo Pero bueno Con esto Gasté 30 lucas Pero me lo enviaron Así que ¿Qué me compré? Tintura Magirel Cool Cover Coloración en crema De L'Oreal En el tono 5 Castaño claro BO5 Esta es la tintura sola ¿No? O sea No viene Tengo yo igual Aguas oxigenadas Aparte Me compré Me compré Y me compré Para probar Otra marca Esta es buena System System 3 Coloración permanente Con queratina Libre de gluten 0% amoníaco Uso profesional Y este es en el tono 5-3 Castaño claro dorado Bueno Así que Me compré esto Después Le compré un regalo A mi papá Que es un detergente De barba Papá tiene barba Y esto es un cosa Italiano Importado Que Te limpia En profundidad Y te humecta No No estoy que Perdón Pero estoy que leerlo Ah pero está en italiano Estrato biológico Di datero Estrato biológico Di noche Estrato biológico Di sencero Formulato Con tensioteviti De origine naturale Detergente Senza irritare la pele Il risultato Es una barba Mórbida Dristricata E hidratata Modo de uso Aplicare sulla barba Húmida Húmida Massaggiare E rischiare Acuratamente Agitare prima del uso Bueno y ahí ya terminó Agitare prima del uso Es buenísimo Entonces nada Lo vi ahí Estaba barato Dije Insight man Cuando papá lo use Le voy a contar Le dije a papá Te compré un detergente de barba ¿Qué? Me empezó a poner por Whatsapp ¿Qué? Y nada Eso ¿Qué compré? Compre Este lo requería Lo vi yo Lo Maybelline Obviamente había poco tono Para elegir ¿Qué tono es? Pero a mí no me interesa No me interesa Porque lo vamos a usar Arre Este es el 05 Loyalist Pero quiero ver qué tono es Y vencen en el 2025 I'm so happy Nos salió súper bien Esta compra Y no abrí nada Para mostrarles a ustedes Como siempre Ah Ana quiere saber Se puede ser así Ay tengo miedo A veces son rosa chicle Boludo No, no son rosa chicle Es nude Ay, qué rico olor Uf Oh Este es un buen olor Es de los que le gusta a Regina Yo dije Si no nos gusta a nosotros Se lo regalamos a la tía Reggie Pero me gusta Me gusta Me gusta, lo voy a probar Porque yo uso mucho nude Para todos los días Es buenísimo Ella antes era tipo Todos los días rojo Ahora está más De más neutra Nude girl Los rojos los uso para cosas más Después Este es el polémico Pero Está bueno Este es el para Ocus Focus Este es el 40 Believer Pero invierno ¿Qué tono será? Vos sos una chica Osada Podrías Para invierno No sé No sé Miedo Hay que decir que tengo hipotermia No sé Yo lo probaría Vamos a ver Hay que probar Esto hay que probar en la vida Esto es de los De la guiña que más le gusta a ella Que tenemos ya De los macarons Los macarons Yo tengo el 838 Berry Cherry Berry Cherry Berry Cherry Lady Ah Bueno este es 830 Black Es rico Complicado decirlo Black Currant Black Currant Crash It's just Another day Black Crash Currant ¿A quién se le ocurre un ruso boluda? Flash Currant Currant O a un alemán A ver Ah Ah pensé que me había manchado Ah 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 pensé que te había sacado lo que yo te pinté No este boluda es un arándano en la cara Este sos el de Charlie y la fábrica de chocolate Si boluda La nena que se pone toda violeta La rubia ¿no? A ver compármela con el otro violeta No Nada que ver Una es más púrpura Claro Este es más violáceo Más magenta Más Malbec Si Yo creo que Ninguno Ah no Le tengo miedo Vamos a ver Vamos a ver No vamos a poner a prueba Si existe es porque alguien lo usa Si Acá tengo fe Para mí Para mis tonos En esta casa somos así Parece joda Pero no hay No hay cosa que no relaciona No hay más con la canción Lip Paint Lacquer L'Oreal Y este es el tono No Si 102 Darling Pink No siento aroma Estoy loca No, no siento aroma Eh, puede ser Mayo Venga Tiene pinta de cubritivo Son recontra, punto Cremoso mate Hijo Si, si Y el último Es un labial Que quiero probar Hace mil años Mil años Nunca me lo compro Porque me parecía caro Es el ¿Cómo se dice esto? Crayon 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 L'Oreal Paris Mate Lip Crayon Crayon A Lebrez Matte Crayon Y es el tono 103 Maple Dream Hey, Debbie, Debbie, Debbie Debbie, Debbie, Debbie Me manchó la calza Ay, yo digo que estos son como que O hago así a la fuerza O tengo que sacarle el El estribillo Este sticker que los une A ver A ver, vos ya que te tenés que lavar Es un Medio naranjoso Sí, medio canela Está un buenísimo Un aroma Aromarial Debbie, parece ser Bueno, este Este sería el que No, no es el más pifiado Porque tenemos violetas Pero Pero no es el tono más Pero bueno, véanlo ahí Este es un rojizo Medio Naranjoso Que también es medio Como si fuera un nude Más naranjoso Sí Acá se ve más naranja De lo que se ve en la vida Pero bueno, está buena Para probar De hecho, el coconut Este no es tirando a rosado Es tirando a un cálido Claro Así que bueno Lo vamos a estar probando Pero nada Yo estoy contenta De mis compras De que no es que eran cosas Que están por vencer Y qué sé yo No, yo el que más quiero usar Es el de la barba Ahora, pero tú El que más quiero usar Es este This one Mañana Sí, sí Mañana lo voy a probar Este, qué más Y de última Porque este es un arándano tremendo Es que no Me gusta más el arándano En todo caso Y bueno, sí Vamos con el arándano Más fuerte, ¿no? Por el próximo video Vas a estar acá en casa Y vas a probar En el video Nos ponemos uno cada una Sí ¿Me entendés? Y ahí decimos Qué onda O sea Así que bueno Acá terminan las compras Que por eso Estoy contenta bastante bien Y tengo un teaser Porque no saben Lo que nos mandaron ¡Oh! Uy, espacio Está puesto en una caja Que no va en esta caja No Pero Pero mirá Ya te hago así Y te agarro 25 Esto es como la maquinita De los De los peluches De los peluches Miren esto Miren esto ¿Qué es lo que vi? Marian nos mandó de agave Su línea de esmaltes Todos Todos Aparte es especialmente Para mamá Que necesite Y por el orgénico Impresionante Y común De secado rápido Hermosos Veganos Ya los estuve usando Por supuesto Yo también Porque esto Yo usé Los dos Que me hago capping Pero en los dedos Del pie Dios En los dedos Del pie Y mamá Ya está en la etapa Que pasaron cuatro meses Entonces puedo usar Esmaltado normal Digamos tradicional Así que nos viene Espectacular Gracias María Pero vamos a hacer Un video especial Porque lo vamos a A probar Obviamente Todo Y mamá también Va a aparecer acá Para agradecer Y no nos olvidamos De los regalos De la Christy Pero la Christy Se tiene que hacer Un tiempito también ¿Viste? Porque a ella también Le gusta salir Toda producida Nosotros ya estamos En confianza Y ya hemos salido De cualquier manera Pero mamá ya sabe Ya está avisada La amenazaba Para que ella muestre Sus regalos Así que eso también Pronto, pronto, pronto No nos olvidamos Entonces nos faltan Los regalos de mamá Los perfumes de mamá En algún otro momento Los perfumes natura Sí Y después ir contándoles Como Bueno, obviamente Como nos vamos Bueno Así que bueno Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias Un beso Y no se olviden Seamos caraduras Bye, bye